Bien, 7 de la mañana con 15 minutos seguimos hablando de este tema y de la situación por la que está atravesando el país con respecto a la tercera dosis, la dosis de refuerzo donde todas las personas pueden acceder a diferentes puntos, no precisamente como le decíamos a donde ustedes le hayan suministrado la primera o la segunda dosis. Pero para hablar de este tema, permítame saludar inmediatamente a nuestra invitada porque está con nosotros Alejandra Hidalgo, quien es la viceministra de Seguros de Salud y Gestión del SUS. Viceministra, ¿cómo está? Muy buenos días, Edison Restrepo la saluda. ¿Cómo está, Edison? Un placer estar nuevamente en tu programa. Buenos días. Viceministra, es un gusto siempre charlar un poco con usted para saber la situación en cuanto a salud y en cuanto a las vacunas de lo que está pasando en este momento. Hasta el día 31 de octubre se tiene previsto de que las personas puedan acceder a los puntos masivos de vacunación para acceder a la tercera dosis. ¿Qué va a pasar? ¿De cuántas dosis estamos hablando de que se disponen para la población en general? Son 700 mil dosis que se han distribuido a nivel nacional, están en cada departamento, de las cuales hasta la fecha se han utilizado 240 mil 875 dosis. Quiere decir que todavía tenemos dosis disponibles en los centros de salud. Estas dosis están ya en los puntos masivos de vacunación, en los centros de salud. Y como tú lo mencionabas, se podría y se puede vacunar a una persona que ha recibido su vacuna en Oruro y que por aspectos laborales o familiares se encuentra en Tarija. Entonces, solo con la presentación del carnet de identidad ya la persona recibe su tercera dosis. Dice ministra, estamos hablando de que queda un restante más o menos de unas 450 mil dosis todavía que se necesitan aplicar hasta el 31 de octubre. ¿Qué va a pasar con las dosis que no sean utilizadas? La gente dirá, bueno, ¿y ahora qué van a hacer con ellas? Bueno, dentro del marco de lo que procede, ya estas vacunas son medicamentos, por lo tanto, en este caso se debe inactivar la vacuna a partir del primero del siguiente mes, primero de noviembre. La fecha de vencimiento estaría hasta el 31 de octubre, ¿no? Entonces se utilizan diferentes soluciones para poder inactivar la vacuna por un tiempo y así de esta forma se procede con el desecho de la misma. Ahora, cada sede departamental deberá proceder a elaborar el informe correspondiente, sin embargo, son cuatro días que todavía quedan a partir del día de hoy para poder utilizar la vacuna. La vacuna AstraZeneca es una de las vacunas que sí se la puede combinar con la Pfizer, con la Sputnik, con la Jensen, con la Sinopharm. Y en ese sentido, invitamos a toda la población poder acudir a los centros de salud, a los puntos masivos de vacunación, a los puntos nocturnos que también se han habilitado en algunos departamentos para que, posterior a haber realizado la actividad laboral o la actividad académica, la persona mayor de 18 años pueda acudir con su carnet de identidad. Viceministra, bien lo ha mencionado, son cuatro días los que quedan justamente para empezar con el plan de inmunización y poder lograr de que estas vacunas efectivamente, pues, no se desechen, no se echen a perder. Viceministra, ¿ya se tiene un plan, una estrategia como tal? Se han hablado con los gobiernos municipales, con las autoridades correspondientes, con los sedes, para evitar efectivamente a todo lugar de que estas vacunas no se pierdan, porque recordemos de que hay muchos países que no han podido contar ni siquiera con el total de las primeras dosis o las segundas dosis. Nosotros, un país donde se han hecho las gestiones correspondientes, gracias al presidente Luis Arce Gatacora, para poder inmunizar a toda la población, que es destacable. Entonces, este plan no hay que dejarlo de lado, hay que reforzarlo para evitar el desecho de estas vacunas. Exactamente, como tú mencionas, a través del PAI nacional, se sostienen reuniones de manera semanal con los responsables de cada PAI departamental. Se ha solicitado, además, que cada municipio, cada departamento, realice estrategias puerta a puerta, ya que los puntos masivos de vacunación atenderán a toda la población que pueda asistir. Sin embargo, existe todavía un número importante de personas que no han asistido por diferentes motivos. Es por eso que se ha solicitado que se puedan desplazar brigadas, que se pueda implementar un horario diferente al usual, ya utilizado un horario continuo en aplicación de vacunas. Y en algunos departamentos como La Paz, El Alto, como por ejemplo Santa Cruz, ya cuentan con puntos nocturnos de vacunación de cuatro de la tarde a ocho y media de la noche en Santa Cruz, en Los Pozos, en el Plan 3000 y en la COD, por ejemplo. Se han aperturado para que pueda acudir la población que está trabajando y que por algún motivo no puede salir en un horario continuo para que saliendo del trabajo, camino al domicilio, acudan a estos puntos de vacunación. También se han logrado habilitar los puntos en el teleférico, en la Ciudad de La Paz y en la Ciudad del Alto, para que de la misma forma puedan acudir la población desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche. Quiere decir que este tipo de estrategias en las cuales también va apoyando el Ministerio de Salud puedan ser replicadas a nivel nacional y como tú lo mencionaste, más de 15 millones 222 mil dosis en el país. El gobierno garantiza el 100% de las vacunas en primeras y en segundas dosis. Ahora esta dosis de refuerzo que evidentemente todos los estudios científicos demuestran que esta dosis va a ir a potenciar ya las defensas que tiene el organismo, va a ir a potenciar todas las defensas en una persona que tendrá una enfermedad como una artritis, como una enfermedad neurológica, por ejemplo, o una insuficiencia renal. Va a ir a proteger el organismo ante un posible inicio de una cuarta ola, ya que los casos se están incrementando en La Paz, en Santa Cruz, en Cochabamba, en Chukisaca. Los otros departamentos todavía no tienen un incremento de casos importante, sin embargo, la vacuna como tercera dosis está destinada para potenciar ya el efecto que se tuvo con la primera y la segunda. Quiere decir que esta vacunación heteróloga combinada definitivamente es un beneficio para toda la población mayor de 18 años. Dice Ministra, algo muy importante que usted destacaba y que sin duda alguna es importante hablarlo. La cuarta ola. Si miramos las estadísticas, cuando se anunció la segunda ola, la población continuaba con las medidas de bioseguridad. Cuando se anunció la tercera ola, también de pronto la gente continuaba con las medidas de bioseguridad, pero se ha relajado un poco. Ahora, se anuncia una cuarta ola, pero estamos viendo la actualidad en este momento en nuestro país, donde prácticamente estamos casi en la normalidad. Ya hay eventos sociales, ya hay discotecas, ya la gente como tal está saliendo a todo lugar, el distanciamiento prácticamente ya no se respeta. Entonces, ante el anuncio de esta cuarta ola, ¿cuál es la situación en el sistema de salud en nuestro país? ¿Cómo puede repercutir esta situación? ¿Volveremos a un confinamiento? ¿Volveremos ante esta alza que bien lo mencionaba en otros municipios, en otros departamentos? ¿Cuál va a ser de ahora en adelante? ¿Qué es lo que debemos asumir? Porque la población como tal no está respetando. Es necesario poder mantener las medidas de bioseguridad. Cada persona es responsable de cuidar a la familia. Nosotros como autoridades de salud, a través de nuestro ministro, el doctor Jason Ausa, se está realizando toda la implementación correspondiente para poder, a través del PAI nacional, distribuir las vacunas. Lo que queda ahora es utilizar las vacunas, por un lado, que son el único medicamento a nivel mundial que está autorizado y se ha demostrado además el efecto de proteger el cuerpo ante el contacto con el coronavirus. Segundo, las medidas de bioseguridad, el uso del barbijo, el lavado de manos seis veces al día mínimamente con agua y jabón o la desinfección con el alcohol, el dorso y la palma de las manos al 70%, la ventilación de los ambientes laborales, de la casa, del transporte, sí, es necesario y evitar estar en lugares con mucha conglomeración de personas. Quiere decir que cada persona, a través de estas medidas de bioseguridad, la vacuna y el barbijo, lo que hemos explicado, está en manos ya proteger a nuestra familia, sí. Además de protegernos a nosotros mismos, debemos proteger a cada familia boliviana y esa es una responsabilidad de todos los bolivianos y bolivianas. El incremento de casos que se ha dado en el eje troncal y también en Chuquisaca es importante, sin embargo, no debemos repetir errores que se han visto en otros países. Ya cuando el número de personas vacunadas iba en incremento, han dejado de utilizar el barbijo y eso ha significado en los países, en otros países, que exista una cuarta ola. Si nosotros conocemos que estamos en riesgo, debemos continuar con el uso de las medidas de bioseguridad y de esta forma, además, poder aplicarnos esta tercera dosis que está habilitada para que el organismo esté más protegido. Entonces, es necesario no descuidar este uso, tenemos que todavía mantener porque la pandemia está vigente, entonces la lucha es conjunta. Viceministra, muchísimas gracias por permitirnos estos minutitos de su valioso tiempo y esperemos que la gente continúe con las medidas de bioseguridad y tomar esta conciencia. Viceministra, muchísimas gracias. Gracias a ti, un abrazo, que tengas un buen día. Ahí estaba con nosotros la Viceministra de Seguros de Salud y Gestión del SUSE, Alejandra Hidalgo, con respecto a lo que está pasando. Acudamos a los puntos masivos de vacunación, se hizo un esfuerzo muy grande para poder adquirir las vacunas y sería lamentable tener que deshacerse de ellas por no utilizarlas porque se han vencido, porque usted todavía no asiste. Vamos, póngale el hombro a la vida y salgamos de esta situación. Con respecto a la COVID-19, el municipio paseño se está preparando para la cuarta hora.